¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos, un abrazo enorme, emperecedero para todos ustedes. Muy pero muy buenos días, bienvenidos al 2 por... ¡Todo la noticia 5 y 45 de la mañana! Bienvenidos a todos ustedes a este miércoles 13. ¿Qué pasa? Miércoles 13. Señoras y señores, hoy hace más mundo, ¿ya? Gracias, gracias. werel,��고 los braz, Alison Carrillo. ¡Ay, Cadderona, Cadderona! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Express! ¡Cadderona, ven y ven y ven y ven y ven! ¡Cada, cada, cada! ¡Cadderona, ven y ven y ven y ven! Bueno, muy buenos días, muy buenos días. El torneo de miércoles ya un ritmo de semana. El miércoles siempre anuncia que estamos a punto, calamelo, de empezar el fin de semana. Así que hoy hágalo con la mejor actitud. Hoy sonría. Hoy trate de ser un ser de luz para aquellos seres humanos que de pronto están pasando por un mal momento. Recuerden que hay que ser empáticos como el prójimo y le digo a todos ustedes muy buenos días. Vecina, compadre, comadre, ya no vándese mi amor, que aquí estamos sus amigos del despertar de la noticia. ¡Vamos, vecina! ¡Vecina, te estoy viendo! ¡Vecina, todo eso es suyo! ¡Vale, veamos el ratito porque realmente todos los días viene guapísima, viene bellísima, pero el día de hoy ha exagerado. Me puse como que demasiado, me puse como que demasiado. Yo quiero una vueltisa. ¿Puedo ver qué vueltito? Yo digo que no. Con todo respeto. ¿Quién dijo miedo? Antes decían los guayaquileños. ¿Me permite esta pieza? ¡Vamos, vecina, chica! ¡Oh! ¡Eso! La que puede, puede. La que puede, puede, ¿no? ¡Ay! Quiero felicitar también a Marius y Pai, ¿no? ¡Claro! ¿También tiene a Beguardo? También, ella es la encargada. ¡Muy bien! ¡Perfecto! De verdad que estás guapísima, estás bellísima, ¿cómo mereces todo el día? Muy bien, José Luis, muy contenta. Hay un bonito ambiente, hay armonía, y eso me parece maravilloso, porque todo eso es lo que proyectamos y lo que se comparte con el público cada mañana. Totalmente. Uno tiene que amanecer, pero es bonito. Eso. Amanecer papelito. Y qué mejor que RTS, el despertar de la noticia. Eso. Pero, pese a las vicisitudes y las situaciones complicadas de violencia que estamos viviendo, hay que tratar de salir adelante y poner la mejor cara y llevarles a ustedes lo mejor en información. Así es, tienes toda la razón, porque se ha comprobado que en las peores crisis surgen las mejores oportunidades. Entonces, mi amor, al levantarse con el despertar de la noticia, hay mucha información, hay toda esta buena vida, pero mira, ¿eh? Mira, 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 todo lo que tenemos para ti esta mañana. Así que muchísimas gracias por mantenernos, como siempre, el número uno en este horario. Me tengo que estar... Me tengo que estar las mangas en... ¡Hombre! ¡Está dormido, pues! No me sigo en 49. ¿Y hoy qué se celebra? Cuéntame, mi querida. Bueno, hoy, miércoles 13, 13 de octubre, hoy se celebra el Día de la Reducción de Riesgos y Desastres. La fecha fue establecida en el año 1989 por la UNESCO con el propósito de concienciar a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos. Día de la Reducción de Riesgos y Desastres. Nosotros vivimos hace poco tiempo, hace poquitos años nomás, este terremoto que sacudió el Ecuador, sobre todo la provincia de Manaví, ¿no? Donde, obviamente, se tuvo que revisar algunas cosas que dejaron ahí empañadas algunas situaciones, pero hay que rescatar lo positivo y que, lamentablemente, si es verdad, fallecieron y tuvieron problemas algunas personas, algunas familias, pues tratar de reducir en lo mínimo el tema de los riesgos. Los desastres no se pueden... O sea, se podría analizar, ver, por ejemplo, una correntada del río por donde va, pero, por ejemplo, un terremoto es medio complicado. No, imagínate, ni las grandes potencias a nivel del mundo logran identificar este tipo de situaciones. No se puede, claro. Imagínate, es complicado. Los desastres naturales simplemente llegan, no avisan, se puede prever, como tú dices, los del mínimo tamaño, pero de ahí el resto es, pues, esperar que el Todopoderoso nos proteja y nos ampara. El Todopoderoso es el Señor. 5 y 50 de la mañana. Ya el miércoles como que es una salsita como se pegaría, ¿no? Claro, ya salsita. Una salsita que pegaría más adelante. Una que otra para la sed más tarde, porque estás en un palo de sol, pues, un calor. ¿Un qué? ¿Mande? ¿Un qué? Un palo de sol. Un palo de sol. Mucho calor, imagínate. Es una situación terrible. Sí, no. Ahí está. Ahí está. Vaya ahora, 5 y 51 de la mañana, a levantarse todo. Señor. Es el que todo lo sabe. Es el que todo lo sabe. No es Papá Noel, dice Papá no. No. No conoce el egoísmo. No es Papá Noel, dice Papá Noel. Una buena fe. ¡Vámona! Cidero poderoso. Ese el Señor. Cidero poderoso. Vaya tillí. A ver, ¿tenemos contacto o nos va a dar mi querida información, mi querida productor? Nos vamos. 5 y 52 de la mañana, señoras y señores, hablando de desastre, mi querida Pota. Adelante. Imagínese, dos vehículos livianos, por pocos son sepultados por un alupte rocas en el sector de... Ay, esto sucedió en Río Negro, en el sector de Cachaurco, provincia de Tunguragua. Por ello, ante el peligro existente en la zona, las autoridades decidieron cerrar la vía Puyo Baños, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Veamos. Con el retorno de las lluvias a la zona centro del país, se activó un problema geológico en el sector de Cachaurco, parroquia Río Negro, en Tunguragua, que provoca el derrumbe constante de la estribación de la cordillera central en el cañón del río Pastaza. Este hecho afecta la movilidad por la vía estatal E30, entre Baños y Puyo, por los permanentes deslaves de lodo, rocas y vegetación, que obstaculizan el tránsito vehicular y ponen en inminente riesgo a las personas que circulan por esta transitada carretera. Sí, es bastante grave, porque son toneladas y toneladas de material que está bajando, es bastantísimo, es bastante, bastante. Según Manuel Andrade, morador del lugar, los deslizamientos se prolongan durante una semana. Y son continuos. Sí, todos los días están derrumbando, y a cada momento. ¿Y corren riesgo los carros que están en situación? Sí, claro, mucho riesgo. El tema preocupa profundamente a las autoridades del sector. El presidente del gobierno parroquial de Río Negro y del COE de esa jurisdicción que limita con Pastaza, Edgar Zavala, sostiene que hay tres puntos críticos en el lugar desde donde se desprenden los escombros. No es solamente un lugar como fue anteriormente, ahora vemos que ya se va desprendiendo todo ese tramo, diríamos así, por una buena distancia. Incluso el fin de semana, uno de esos derrumbes alcanzó a dos vehículos que pasaban por el sector. De milagro, solo hubo daños materiales en los pequeños carros. Fueron atrapados unos dos carros que sufrieron el daño, diríamos, de material así, donde felizmente no hemos tenido víctimas humanas. La policía en las últimas horas informó que esta vía se cierra de manera total al tráfico vehicular desde las 18 horas hasta las 6 horas del día siguiente por decisión del COE cantonal de Baños por razones de seguridad. Desde la provincia de Tungurahua, informó Edwin Fernández. 5 y 54 de la mañana, seguimos con más y con desastres también, lamentablemente. Varias familias clavan por ayuda luego de haber perdido todas sus pertenencias cuando las casas en las que vivían colapsaron. Esto sobre el estero salado al suroeste de la ciudad de Guayaquil. Veamos la nota. Vamos a ver. Apenas unas cuantas prendas de vestir y una refrigeradora que ya no sirve, fue lo que José pudo recuperar tras lanzarse al estero salado. Esas cañas y palos son escombros de la que fue su casa, misma que construyó en la orilla hace 12 años y que el pasado sábado 9 de octubre se derrumbó. Y es que el terreno quedó inestable tras un sismo registrado esa madrugada. Con unos 15 metros, 20 metros se partió de la vivienda y se fue abajo con el todo. Lo único que pudo recoger, una desfriadorita y unos pantaloncitos viejos que pudo recoger. Él se dedica al comercio informal, pero incluso perdió los pocos caramelos que tenía para la venta y sus herramientas con las que hacía trabajos, que le ayudaban para comer a diario. 11 de la noche, un vecino, gracias a Dios, que Dios lo bendiga al vecino, me ha dado una posadita todos tres días. Pero no fue el único. Dos casas aledañas también terminaron en el estero. Sus habitantes, miembros de una misma familia, cuatro adultos y dos menores de edad, uno de ocho años y la otra, una bebé de apenas seis meses. La bebé casi se queda ahí adentro. Yo estaba casi por la puerta y mi mamá me dijo que salgan, que se caiga la casa. Entonces yo cogí y salí y mi hermana salió. Fue la última en salir con la bebé en los brazos. Que el resto, la bebé se hubiera ayudado también. Y hubieran dos muertos, porque yo también me tiraba a ver a mí. Si está en sus manos colaborar, puede comunicarse al 0999442375 con el señor José Segura o visitarlos en las calles 45 y la H suroeste de Guayaquil, a dos cuadras de la escuela Inga Pirca. Y es que además de productos de primera necesidad y un techo, lo que necesitan también es ayuda psicológica que les permita enfrentar estos instantes de crisis, informó Celeste Dueñas. Muy bien, terrible. Sí, terrible la situación, ¿no? Estábamos hablando precisamente del tema de los desastres. Acá a priori lo que se conoce es que el sismo haya movido ahí alguna situación en especial en la tierra que están prácticamente asentadas a la orilla del estero. Y ahí la tierra es prácticamente como, no digo una arena, pero parecería, ¿no? O cualquier situación se puede venir abajo. Claro, inclusive se recomienda, según las autoridades, que cuando uno va a construir hay que hacerlo a cierta distancia de estos lugares, pero estamos hablando de que son invasiones en este caso y no cuentan pues con los permisos para poder asentar ahí su vivienda. En este caso, pues es lamentable, nos solidarizamos con las familias y ojalá llegue una pronta reubicación para ellos porque son personas que llegan a fundar sectores, no es lo correcto, pero en todo caso no podemos dejar de ser humanos, de ser solidarios a esta situación que genera desastres y detrás de esto hay familias, hay criaturas y hay un gran esfuerzo por tratar de tener un techito, no una vivienda. Totalmente de acuerdo y estamos en contacto de inmediato, me parece que está en la zona nuestro compañero Carlos Julio Goromendi que nos dice, no, en otro lado, en otro lugar. Bueno, dejamos momentáneamente el tema de las casas que lamentablemente se derrumbaron para irnos con Carlos Julio Goromendi, 5 y 57 de la mañana, que nos tiene noticias, informe, reporte a esta hora. Carlos Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días, infórmanos, ¿qué es lo que ha sucedido durante esta madrugada? ¿Qué es lo que está pasando en exteriores? Buenos días. ¿Qué tal, Alison? José Luis, amables televidentes, un fuerte abrazo, muy, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, papito Dios, gracias por darnos vida, darnos salud. Pero es lamentable dar esas noticias, ¿no? Pero hay que darlas, hay que darlas para que usted esté informado. Estoy en el sector del suburbio donde el día de ayer fue asesinado un miembro de la Fuerza Pública, específicamente de la Policía Nacional, justamente en este sector. Pero también durante horas de la madrugada la policía dio a conocer la captura de los dos sujetos que robaron y dispararon, dispararon al sujeto, a la persona que llegaba hasta una entidad financiera en un centro comercial del norte de Guayaquil. Estos dos individuos son de nacionalidad venezolana. Más adelante, nuestro compañero Jorge Salazar está preparando la nota para darles a conocer a todos ustedes, amables televidentes. Y también nos encontramos en este punto donde vamos a desarrollar la información sobre esta tragedia, ¿no? El asesinato al miembro de la Fuerza Pública. Compañeros, buenos días. Muy buenos días, Carlos Julio. Muchísimas gracias. Más adelante estaremos entonces con estos reportes y el informe que nos tiene Jorge Salazar a propósito de esto que, como mencionó, y sobre todo en las redes sociales se viralizó cuando fue el atentado, o mejor dicho, tratarle de robar, o le robaron a este señor cuando estaba haciendo la columna en un centro comercial. Te mando un abrazo, mi querido Carlos Julio. Más adelante estaremos contigo. Nosotros estamos esperando que sea a las seis de la mañana. Bueno, las cosas están complicadas en la ciudad de Guayaquil. Efectivamente, tomar todas las precauciones del caso, no dar papaya, es lo que yo digo regularmente, lo que decía mi abuela. No, es papaya, pues, hermano, ¿no? Claro, no dar papaya, pero también, o sea, cómo imagínate puede suceder este tipo de cosas dentro de un centro comercial donde se supone que estás resguardado, donde se supone que estás seguro. La gente muchas veces prefiere acudir a las entidades bancarias en los diferentes centros comerciales del país porque ahí dice, bueno, como es dentro del centro comercial, hago el trámite ahí mismo. Con dos bancos, con tres bancos, ¿no? Ahora resulta que ni dentro del centro comercial estás a salvo, estás seguro. Y si la Policía Nacional no puede actuar, imagínate los guardias de seguridad. O sea, el hombre salió corriendo, Juan Pedro, por su casa, pero tengo entendido que a los pillos ya los agarraron. Eso vamos a saberlo más adelante. No está bravo, hermano. Sí me indigno, me duele que se vea... ¡Suelve de mañana, señoras y señores! ¡Aquí estamos! ¡En el territorio de la policía! ¡Día 10 con el estrés! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vamos a levantarse todos ellos en las bocas! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a comer quibicones, quibicones de mi tío A que tú me tiras a milas de acá ¡Y yo te digo la mano! ¡Suscríbete! Conductor fue asaltado por dos delincuentes en moto mientras esperaba el cambio de luz del semáforo al norte de Guayaquil Asesinan a un hombre al pie del taller mecánico donde trabajaba en el Cantón Naranjal, provincia del Guayas Hoy en Crónicas Urbanas les presentaremos una conmovedora historia entre un joven y su gato Organización Mundial de la Salud considera que las vacunas chinas contra el COVID-19 requieren de tres dosis Entre estas están la Sinovac que se aplica en el país Presidente Guillermo Lazo advierte que no permitirá nuevos desmanes ni ataques a Quito haciendo alusión a las protestas del 2019 Muy bien, seis y dos, ahí estaba todo el menú, el bufete informativo tal como lo decía la potra para informarles a todos ustedes aquí en El Despertar de la Noticia Inmediatamente un sujeto armado hirió en el pie a un ciudadano para robarle en el interior de un centro comercial Eso ocurrió en el norte de Guayaquil La víctima hacía columna afuera de una agencia bancaria con una funda que le fue arrebatada por el delincuente pero en la que no había dinero sino documentos La policía logró detener a un sospechoso de ese nuevo hecho delictivo Cargaba un fajo de documentos pero los choros pensaron que el bulto estaba lleno de dinero por lo que le hicieron cacería hasta lograr arrebatárselo Este video de las cámaras de seguridad del centro comercial ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena en el norte de Guayaquil se puede observar cuando el asaltante vestido de obrero finge revisar su bolso una y otra vez camina y da la vuelta en el mismo lugar hasta encontrar el momento preciso para atacar Saca la pistola, le dispara a la víctima le quita la funda y sale en precipitada carrera a buscar a su compinche que lo esperaba en el parqueadero Se sube en una motocicleta y se dan a la fuga Sin embargo nosotros teníamos unidades que estaban aquí que pudieron reaccionar inmediatamente se produce una persecución, una localización de la motocicleta y se logra la captura de quien conducía la moto Es de nacionalidad venezolano está el personal de investigaciones de inteligencia haciendo su trabajo y posteriormente nos indicará los detalles respecto a este individuo El capturado se llevó otra sorpresa al enterarse que dentro de la funda no había dinero su compadre sí logró escapar En este hecho delictivo a la policía además le inquietó la reacción de la seguridad local Se observa que hay un guardia de seguridad en la puerta pero en el momento que hay la detonación lo que hace es alejarse del lugar Ustedes ven que lo único que hacen es tomar la temperatura a eso están dedicados pero ellos no hacen un registro o hacen un levantamiento de los perfiles de las personas que pueden ingresar y que pueden convertirse en una posible amenaza y que puedan ser motivo de estos hechos que hoy estamos presenciando El sujeto perjudicado con la bala y el atraco fue auxiliado por paramédicos Se encuentra bien, ya fue atendido en uno de los hospitales de la ciudad y está fuera de peligro entendemos que en las próximas horas va a ser dado de alta Ahora personal de inteligencia busca dar con el paradero del otro involucrado en el robo para ponerlo tras las rejas Esto mientras que los visitantes del centro comercial no pueden creer que ni junto a las instalaciones de la unidad judicial penal estén seguros Informó Maite Morán Muy bien, 6 de la mañana con 5 minutos Es terrible, es lamentable Yo me enteré hace poco que son de nacionalidad venezolana Es lo que se dice Vamos más adelante a saber qué es lo que sucede Carlos Julio Gurumendi tiene la nota completa Pero antes quiero decir algo O sea, si la policía nacional que tiene todo el permiso de la ley se mete en problemas jugando pasan este tipo de cosas Imagínense mis pobres amigos guardias de seguridad Exacto Que lo único que hacen es tomar la temperatura y mantener el uniforme y de pronto si hay por ahí cierto desorden público dentro del centro comercial ok, te llaman la atención pero de ahí ¿con qué se van a defender? ¿Cómo va a actuar? Me imagino que se quedó así Claro Así, así con las manos sin poder hacer nada primero por lo que sucedió dentro del centro comercial es un trabajo difícil para los guardias que dicen sabes que ojalá y el día de hoy no pase nada ocurrió en otro centro comercial también en el norte de la ciudad hace varios días ahora está sucediendo también en otro centro comercial del norte o sea, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? y lo peor es que son personas que vienen acá se les da asilo se les trata bien y resulta que vienen a delinquir y eso hace que también empañen la... el tema de los venezolanos la buena reputación de los otros claro, yo sé que los buenos somos más pero personas como esta estas lacras de la sociedad afectan, dañan, empañan en tierra que no es de ellos y esto está dejando muy mal parado a todos los venezolanos Totalmente de acuerdo lastimosamente es así por los corrillos dicen, no, que venezolanos, venezolanos claro, yo tengo inclusive muchos amigos venezolanos que trabajan denogadamente que se han sacrificado y que tengo muy buena relación y los aprecio bastante pero estos, así hemos salventes desgraciados no los queremos en nuestra tierra estos de aquí tienen que irse largarse de inmediato los que vienen a delinquir los que vienen a dañar el buen hombre de los buenos ahora yo comparto totalmente contigo mi querida Alison acá decía el policía sí que toma la temperatura el protocolo y eso es lo que hace pero si ni los propios policías mi querida Alison se quieren meter cuando hay este tipo de problemas no digo todos pero algunos y los que se meten salen mal parados 13 años lo quieren condenar pues allá en la sierra al policía que están llamando que actuó por querer defender la vida de un ciudadano hermano le iban a matar a este adolescente pues hermano ahí aparece la familia en este caso del maleante muchas veces decir no, pero es que lo mató pero por qué no aparecemos para corregirlo cuando andan malos pasos y decir vengo, salve, te doy palo y si la policía viene a buscarte así sea debajo de las piedras yo como madre te entrego y te devuelvo pero antes te mando bien pero por supuesto entonces yo también me pongo en los zapatos de los guardias yo lamentablemente yo sé o sea para esto no creo que me hayan contratado ¿qué va a hacer con uno de estos estos que se pegan estos toletos y es más andan con un toleto a veces andan sin nada no, y te voy a decir algo otra cosa no pueden portar armas entonces cómo cómo yo me voy a meter si escucho un balazo hermana y si me pegan un balazo a mí yo como salgo mal parado y encima si yo repelo la acción de este delincuente ¿sabes quién es el primero que van a ir a ser investigado quién lo van a coger al bueno pues al guardia y otra cosa que te quiero decir y es un tema muy tapiñado hace mucho tiempo las empresas que prestaban el servicio de capacitación para que usted tenga la credencial del ministerio del interior que lo avale para ser guardia de seguridad nanay, nanay hay muchas personas que están preparadas otras que no están capacitadas y simplemente lo contratan sin tener ningún tipo de conocimiento esas cosas también deberíamos investigar porque hay muchas personas que dicen ¿sabes que usted no se hace trabajar? ya venga pero no saben ni siquiera cómo portar un arma ni cómo coger el toleto imagínate exacto se te cae todo lo que sí podría hacer revisarse es el procedimiento que sea más agudo que sea que vuelvan las escuelas también de capacitación y que las leyes también cambien por favor y si es que nosotros no podemos o no sabemos pedir ayuda a nivel internacional cuando tú te vas a Estados Unidos todos te ingresan a un lugar donde haya mucha gente que comienzan a revisar la mochila eso sí puede hacer un cateo sí se puede hacer por parte de los guardias lo que también es bueno ahora pero va a perjudicar a algunos venezolanos pero a nosotros nos favorece es que como requisito para ingresar a tierras ecuatorianas vas a tener que presentar que no tengas la estampa sucia dicen en el barrio que no tengas antecedentes penales y yo creo que eso es muy bueno porque si a la primera cometiste delito en tu tierra pues negada te fuiste no entras no hay chance pero se meten por la izquierda por la derecha no hay que dejar no hay que dejar ya dejemos de tener consensos y hacer convenios porque eso lo único que hace es perjudicarnos claro que sí y daña y mancha el nombre de toda la gente venezolana que es tan querida por nosotros pero lamentablemente no es por ti tú trabajas por la derecha ya has venido a crecer aquí pero de verdad que hay unos que otros vecinos tuyos que ya dan coraje yo tengo una amiga venezolana te cuesta te cuesta por otro lado si hay muy buenas amigas venezolanas 6 y 10 de la mañana vamos a soplarla a soplarla a soplarla a cantarle hoy es el día de su cumpleaños y a volar a hacer la puerta vamos a ver con los cumpleaños vamos señores y señores en este momento ahora porque el día de hoy nacieron los mejores hoy 13, 13 de octubre 13, 13 mientras más te levantas más haces tu ejercicio mejor ánimo el ánimo se crece vamos total vamos a ver no quieren salir los cumpleaños no quieren salir oiga usted hubiera dicho un día como hoy aterrizar en esta hermosa galaxia comadre, compadre, vecino levántese que vamos a felicitarlos hoy en el día de su cumpleaños lo que más me gusta a mí de los cumpleaños son las bolitas de carne ay me gustan las de queso las de queso unas bolitas de carne son patatas no sino que las vendan luego 3 días ay pero por eso anda con el cepillo y la pasta está bien perfecto vamos con la primera Víctor Teresa Bagui feliz cumpleaños Terecita son 63 años comadre que bella que linda me agrada tu cumpleaños me gusta su demanda un abrazo gigante y que tengas el mejor de los días Terecita eso felicitaciones Terecita Bagui que será para Oscar Bagui tiene apellido de futbolista muy futbolizado Emilito Bala 17 años no tiene parece que no tiene 2H ahí parece de 10 17 años felicitaciones para la señorita Tomara que próximamente va a ser mayor de Daya a tomarse la vida con más responsabilidad y con un poco más sentido cuando uno es joven quiere salir corriendo pero mi amor yo sé que tienes la guía de tus padres el todopoderoso que tengas un feliz cumpleaños en este día muy bien vamos Dixia Dixia Tigua Dixia feliz cumpleaños mi amor tres años princesa hermosa que viva la santa que hoy todo el mundo te consienta te mire que el amor de papá y mamá nunca te haga falta y que los buenos momentos se queden contigo princesa estás hermosa muy bien ahora no ya como han cambiado todos los nombres Dixia Guidier Denilson que la sabe de Azade Arem Arem Elif Chelsea Elif Padmagul Elif Guanopatín Padmagul Rivera vamos con otro vamos Joseph Jiménez 16 años mi amor feliz cumpleaños Joseph espero que estas calificaciones estén de replay te mandamos un abrazo gigante que tengas el mejor de los días Joseph y que pases bonito mi amor un jovencito guapo acompañado me imagino de sus hermanas un abrazo gigante para ti y otros 18 18 años vamos a la 16 usted porque ya le está dando la mayoría de edad dice ahí que dice 18 gracias Danielito gracias Danielito 6 y 13 6 y 13 vamos ve que linda señora felicidades mi querida piedad orama piedad cumple 60 años mi querida piedad 70 a 70 piedad y pareces de 60 usted le va a usted le va a todas te ves divina compadre hermosa un abrazo gigante que tengas el mejor de los días compadre te mando un super beso piedad pertenece al club de las fans del señor José Luis Arevalo un abrazo Arevalo gracias gracias mi amor un besote él es Manava él es Manava a ver Lenny Lenny no Moreno sino Basurto muy de 9 años Lenny y va a menos parece de 7 bueno a veces así de los hombres un poquito pequeños se manda un abrazo Lenny que tengas el mejor de los días que vive el cumpleaños está guapísimo mi rey listo muy bien un abrazo enorme entonces para él y que disfrute su día son exactamente las 6 y 14 de la mañana es momento de irnos una pausa mi querida así es pero usted no se desconecte de la señal de RTS tenemos para usted mucha información que usted tiene que conocer a primera hora de la mañana ya venimos activa donde los niños le estaban tirando piedra y resulta que cuando lo veo tenía un ojo o sea estaba reventado tenía lleno de materia lo miro y digo uy este gatito tan feo y me lo llevo para la casa imagínate pues si él él me sacó de las drogas él me sacó de muchos problemas ha sido mi ángel ha sido mi ángel donde los niños le estaban tirando piedra y resulta que cuando lo veo tenía un ojo o sea estaba reventado tenía lleno de materia lo miro y digo uy este gatito tan feo y me lo llevo para la casa imagínate pues si él él me sacó de las drogas él me sacó de muchos problemas ha sido mi ángel ha sido mi ángel bueno ahí están crónicas urbanas más adelante tenemos ese segmento para que vean que no todos los extranjeros son malos es gente muy pero muy buena y que hace patria fuera de su lugar donde nació o sea no es que yo insisto insisto que los buenos somos más y yo creo yo creo en las diferentes comunidades que habitan en el ecuador en los peruanos en los colombianos en los venezolanos pero hay dos que tres que están empañando entonces imagínense quiero dejar eso muy en claro claro son exactamente las 6 y 20 6 y 20 de la mañana seguimos con más información Miguel Alisson así es un conductor fue asaltado por dos delincuentes en moto mientras esperaba el cambio de luz del semáforo el robo se registró a plena luz del día de una avenida principal y del norte de Guayaquil que le parece ya ni más sombra vamos a ver en blanco fácil de la delincuencia se han convertido los conductores que circulan por la avenida Francisco de Orellana especialmente a la altura de las diferentes etapas de la Alborada Los Rosales y Álamos norte de Guayaquil el último robo se produjo la tarde del pasado sábado la forma en que los malhechores atacan es la misma esperan que sus fósiles víctimas se detengan ante la luz roja del semáforo ¿cómo hace usted para cuidarse de los delincuentes? bueno tienes que cerrar los víctimas pero igual te tiran piedras te tiran el bujidazo y panas allá en ese lado más arriba es peor de 2 a 5 de la tarde somos choreos hay que hacer malabares para no ser asaltados porque ya uno no sabe ni quién es quién uno anda en la moto anda asustado ¿qué podrían hacer las autoridades para solucionar este problema? primero arreglar que haya trabajo ¿cómo hace usted para no ser víctima de los delincuentes mientras espera el cambio de luz del semáforo? cerrar las puertas bien cerrar todo porque no le roben a uno y tener todo guardado la policía nacional asegura que hace todo su esfuerzo para evitar los robos bajo esta modalidad ante la ola delictiva que acecha a la urbe porteña pide la colaboración de los mismos ciudadanos primero mantenerse atentos siempre en todo momento evitando estar preocupados en el teléfono celular mantener la distancia entre un vehículo u otro de pronto apoyar a través del pito no exponerse ante el infractor de la ley han habido casos donde los han enfrentado a los malhechores ¿esto es saludable o no? el principal barro jurídico que tiene el estado es la vida humana y no podemos arriesgarnos a perder la vida a cambio de un bien económico que podríamos recuperar en cualquier momento hace una semana un conductor se salvó de ser asesinado por grabar con su teléfono un atraco mientras que otro chofer por poco muere apuñalado por resistirse a entregar su dinero informó Jorge Salazar lo que yo te comentaba José Luis es que yo tengo una ruta esa ruta yo me la conozco al revés y al derecho porque transito para poder llegar a mi casa y efectivamente o sea como tú dices en todo carro donde hayan dos personas una familia hay dos o tres celulares y lo que a uno le queda es lo que me pasa a mi meter mi cartera debajo del asiento del carro imagínense aparte los celulares guardarlos en las partes laterales del vehículo y subir el vidrio o sea aparte encender el aire acondicionado porque si no te mueres de calor a veces es una situación que hace frío pero tienes que ir con el vidrio arriba porque te da miedo que te roben y como tú dices así te van con el vidrio arriba te apuntan y tienes que bajar el vidrio abrir la puerta y dejarte robar porque no puedes arriesgar la vida dicho por la policía nacional claro totalmente de acuerdo porque uno cuando está transitando por esta avenida la Francisco Rayana cerca de un centro comercial también por los Álamos por los Rosales que hay una esquina acá en un semáforo donde es prácticamente si tienes suerte no te chorean entonces le dices le dices ahí no esconde los celulares esconde los celulares porque el choro ya sabe que si es un carro de media gama o gama alta hay dos, tres teléfonos y teléfonos pepa si es un carro de gama baja hay un teléfono también un par de teléfonos porque están puede ser que sea el Uber no sé qué cosa o el simple hecho de estar rodando en el norte de Guayaquil diciendo que la gente del norte tiene plata vamos ahorita a atracar a estos manes y mira es lo que sucede ven un carro más o menos ya saben que hay ahí el tema es qué vamos a hacer tenemos a Carlos Julio Gurumendi fuera para que nos dé luces también a esta hora de la mañana cuál es el reporte cuál es la información que nos tiene aquí en El Despertar compañeros qué tal buenos días en la 36 Isabelalán en el suburbio de Guayaquil para darles a conocer lo que se registró la noche de ayer justo en este punto en esta esquina se encontraba el uniformado de nombre Jonathan Aguilar estaba de Franco un miembro de la Policía Nacional de la Zona 5 jugando con sus amigos Barajan cuando llegaron sujetos lo amedrentaron le dispararon y el hombre fue trasladado hasta el hospital Guayaquil donde falleció pero más detalles les tenemos preparado la nota que ha hecho nuestro compañero Jorge Salazar veamos luego de recibir una ráfaga de disparos el policía fue llevado al hospital del suburbio donde no lograron salvarle la vida el gendarme fue embestido por sicarios a bordo de un auto y una motocicleta quienes le propinaron alrededor de ocho fulminantes disparos este momento la unidad especializada de criminalística ha hecho la fijación de la escena y de igual manera el departamento médico legal va a hacer el protocolo de autosia correspondiente con la finalidad de establecer la causa de muerte del servidor policial la víctima fue identificada como Jonathan Aguilar Méndez policía en servicio activo que pertenecía a la unidad de mantenimiento del orden actualmente prestaba sus servicios en la zona 5 al momento del ataque el uniformado jugaba cartas con amigos en las calles Sedalana y la 36 en el sur oeste de Guayaquil en este momento están activadas todas las unidades especializadas con la finalidad de realizar el levantamiento de información acá en el sitio de suceso y paralelamente continuar con el tema de la flagrencia y de esa manera poder determinar a los presuntos actores de este hecho violento que no vamos a dejarle en la impunidad el fallecido quien no registra antecedentes penales habría tenido problemas con delincuentes de la zona aparentemente recibió amenazas situación que es investigada por la misma institución a la que pertenecía informó Jorge Salazar bien eso es lo que está investigando la policía las posibles amenazas que haya recibido el cabo Jonathan Aguilar quien falleció justo aquí en el sector donde vivía él pertenecía a la zona 5 y en las próximas horas darían pronunciamiento los miembros de la policía nacional el alto mando policial en la zona 8 que corresponde a Guayaquil Zamorondón en Durán también vale indicar que se va a revisar las cámaras de seguridad que están instaladas en esta zona del suburbio de Guayaquil como es en la 36 y C de Alana para dar con el paradero de estos sicarios de quienes asesinaron al miembro de la policía nacional a esta hora de la mañana vemos un patrullero estacionado en la zona ha dado vueltas por el lugar al lugar los moradores están consternados ya que conocían desde muy pequeño al uniformado a quien formaba parte de las fuerzas policiales compañeros esa es la información que se puede generar a este momento recordándoles que hasta el momento ya van 490 490 víctimas mortales en lo que va en la zona 8 Guayaquil Zamorondón y Durán que se han registrado durante este año con esta información compañeros despedimos el enlace regresamos a estudios muy buenos días muy buenos días Carlos Julio muchísimas gracias por tu informe ya estarán en la revisión en la investigación de que es lo que sucede pero en estos casos así al más puro estilo de estas novelas o de estas series de Narc plata o plomo quien sabrá que habrá pasado aquí estarán las autoridades para indicarnos exactamente lo que sucedió y que capturan y que capturen a los responsables muchísimas gracias Carlos Julio seguimos con más información así es son las 6 de la mañana con 27 minutos 6 con 27 le cuento que cámaras de seguridad captaron el robo de accesorios de un vehículo estacionado en las calles 25 y Pancho Segura esto es al suroeste de Guayaquil novedad vamos a ver acá esto choro la cámara muestra que el suceso se registró alrededor de las 2 de la madrugada el sospechoso camina de un lado a otro hasta que procede a sustraer los dos retrovisores del vehículo parqueado al pie de este domicilio 500 creo que más o menos dijeron por los dos por los dos retrovisores 500 o 600 pues astutamente esta persona antes de sustraer los accesorios se aseguró de que el dueño del vehículo no salga y lo agarre en el sitio para ello amarró la puerta por fuera impidiendo que desde adentro la puedan abrir le amarra la puerta para no pueda hacer es para evitar que salgan las personas si sonaba la alarma la persona no sale durante la mañana fue necesaria la ayuda de amistades para retirar la amarra de metal que colocó en la puerta los afectados hacen público el video con la finalidad de que se identifique a este audaz personaje creo que lo han tenido visto que la persona vive arriba no de loco va a venir y amarrar la puerta sabe que la persona del dueño del carro vivía en esta casa informó José Morales ahí está novedad se va tiene que gastar ahora 500 600 dólares y algunos dicen no dicen para acá la cachinería me sale más algunas veces por andar comprando sale tu mismo retrovisor así es tiene la misma numeración imagínate tú vivimos en tiempos muy complejos complicados la violencia en todo su esplendor y la delincuencia hace y deshace en la ciudad de Guayaquil lamentamos porque son familias que obvio todos sabemos que las cosas que obtenemos las obtenemos a base de trabajo a pulso y es duro saber que usted con tanto esfuerzo se compra su carrito para salir adelante para tener mayor comodidad pero sin embargo no lo puede parquear ni afuera de su casa porque la delincuencia es terrible sabes que tengo un amigo que trabaja conmigo y que llega a veces al trabajo con algo de sueño porque no duerme por cuidar su carro está afuera como guardia así es te juro dice yo me quedo hasta las 3, 4 y ahí como que descanso una hora pero no puedo no puedo porque el carro lo tengo al pie de la casa y me da miedo comerlo y a veces el parqueo es un dólar 7 son 7 dólares a la semana y no hay no hay plata pues no hay plata pues son casi 30 dólares que paga al mes y entonces ¿dónde tengo yo? 30 latas con 30 latas como artísimo 6 y 31 de la mañana vamos con los cumpleaños que me hace dar coraje la puta Dios mío ya me he robado Francisco Chávez Tucci Chávez continúa los colores un abrazo para ti Panchito Joe Joe 59 años pero pareces de 39 un abrazo gigante mantén ese espíritu joven se te ve vivir un abrazo feliz cumpleaños Panchito bacala vacilar ahí está María María de Raujo felicidades 75 ella también es parte de las Araíbalanáticas 75 años mi querida a ver ¿quién más? Eduardo Reyes 81 años mi querido Eduardo te mando un abrazo gigante que tengas el mejor de los días que bonito que es cumplir años junto a ti junto al despertar de la noticia Eduardo que tengas el mejor de los cumpleaños feliz oiga que torta se parece a la suya oiga grande bien puesta esa que ustedes le vean bien en la lista aunque no me apuesto no me apuesto a ver este barcelonista Antony Mite 24 años de barcelona felicitaciones te los cumplas muy bien bueno vamos a ver uy que guapa ¿cómo? Dance Dance Morán 22 años y yo pensé que te llamas 15 un feliz cumpleaños que seas hermosa guapísima que todo lo que anhela tu corazón se cumple y feliz feliz cumpleaños ¡Aprender! eso ahora iremos con la tía Alison allá a darle un beso a darle un abrazo enorme a comer arroz con pollo con Marta Paz y Maduro Paz muy rico muy bien venimos marianita hormaza mariana feliz cumpleaños número 75 con madre bella te mando un abrazo con todo mi cariño que estés llena de salud que sigas disfrutando de tu familia de tus hijos feliz cumpleaños y la torta se vea niña pelucona riquitita riquitita felicitaciones para ella que Dios me la bendiga y que cumpla muchos años más de vida muy bien perfecto nosotros vamos a hacer una pausa comercial pero más adelante tenemos más información también tenemos el cemento deportivo copa no se pueden despegar hoy es miércoles crónicas urbanas así es nuestro compañero charlie pizza pues ya está listo Adriana y Anita Peral está bueno ya está poniendo su papilla para compartir con nosotros el día de hoy con el crónicas urbanas a usted le gusta el gatito te le gusta el gatito si me gusta le gusta el cabecito bonitos bonitos limpios y cuidaditos la cabecita del gatito si es que quieres ven y arrímate a mis piernas ven pa' acariciarte no seas uraña Michu quiero sobarte que tal dejaste el techo mi nena mi nena felina no huyas ven encuéntrate y maúlla pero que es esto donde has estado que está llena de pulgas llena de garrafadas que asco me pica me rasco donde los niños le estaban tirando piedra y resulta que cuando lo veo tenía un ojo o sea estaba reventado tenía lleno de materia lo miro y digo uy este gatito tan feo y me lo llevo para la casa imagínate pues si él él me sacó de las drogas él me sacó de muchos problemas ha sido mi ángel 6 y 39 de la mañana amables telentes nosotros seguimos pero tenemos el segmento especial el día de hoy tenemos crónicas urbanas que se trata así es bueno le cuento que se trata pues de un joven y su gato una historia conmovedora que ya tenemos lista nuestra compañera Adriana Peralta quien nos va a poner al tanto de estas crónicas urbanas hoy miércoles Adriana Peralta contigo hola queridos amigos hoy en crónicas urbanas les contamos la historia de Jimmy un ciudadano colombiano que recorre Ecuador junto a su gato Alejo una mascota rescatada que encontró en la calle en pésimas condiciones y desde ese día se convirtió en su mejor compañía incluso lo salvó según nos comenta escuchemos son compañeros inseparables han viajado por todo el Ecuador y parte de Perú ligeros de equipaje pero con el corazón lleno de acumular grandes momentos la historia de Jimmy Reasco y su gato Alejandro es más significativa de lo que se imaginan para relatarla empezaré contándoles parte de la vida de Jimmy es cocinero un migrante colombiano que llegó a Ecuador hace 5 años en busca de mejores días se ganaba pues primero en dólares y pues yo dije pues acá lo más es llegar pasar hojas de vida y ya me contratan pero entonces me llevé una gran sorpresa de que no es así no es así buscando la manera de ganarse la vida pasó por las principales avenidas de Guayaquil vendiendo agua y tenía la maleta llena de botellas de agua y ya se me habían descongelado todas y entonces no vi pues ya estaba desesperado aburrido y vine acá al malecón y lo único que hice fue se me salieron las lágrimas porque perdón porque pues tenía hambre tenía deudas estaba solo estaba solo en medio de esa soledad afirma que flaqueó pues empezó a consumir drogas peor porque entonces pues ya bueno ya aprendí que ya podía comprar cargadores cosas más caras y ganar más que con el agua y pero entonces así mismo gastaba ganaba más pero gastaba más en droga luego empezó a viajar a la libertad y aquí viene la parte de Alejandro cuando lo encontró dentro de una caja en pésimas condiciones donde los niños le estaban tirando piedra y resulta que cuando lo veo tenía un ojo o sea estaba reventado tenía lleno de materia lo miro y digo uy este gatico tan feo y me lo llevo para la casa porque yo pues pensé en llevarlo al veterinario que lo limpiaran y dejarlo sin embargo llegó a su vida como una luz que lo ayudó incluso a dejar su adicción por eso no se imagina sin él se me acaba el mundo imagínate pues si él me sacó de las drogas él me sacó de muchos problemas ha sido mi ángel y seguirán recorriendo otros lugares vendiendo pulseritas y accesorios para mascotas pero lo más importante compartiendo su testimonio para sensibilizar a las personas sobre el maltrato animal rescate adopte no compre porque pues el dinero lo puede todo pues más bien con ese dinero comprele una funda de pepas y póngalo bonito informó Adriana Peralta recuerden que todos los miércoles estaremos presentando una nueva crónica urbana por ahora continúan mis compañeros con más noticias gracias Adrianita y ahí está el segmento de crónica urbana junto a Charlie Piz hace un trabajo fantástico a usted le gustan los gatos si, si me gustan los gatos si le gustan los gatos acariciarlos sobarlos claro o sea no tengo mascotas pero si he conocido gatos y dueños de estos animalitos pero maravillosos que los tratan como reyes me parece muy bien muy bien y bien por este este ciudadano extranjero que lleva a su gato no lo dejó desamparado que lo tuvo ahí que lo crió le pegaron piedras y toca se lo dejaron ciego este pobre gatito pero él tuvo ese amor hacia los animales que le han permitido que sea parte de su vida inclusive lo ha ayudado a salir de las drogas dice el maestro imagínate es una compañía es que la mascota hoy en día cumple muchos roles y es considerado un miembro más de la familia y refleja el buen corazón que tienen los ciudadanos algunos le pegan le golpean sabes que yo tengo cuatro gatos imagínate tú usted tiene cuatro gatos me enteré ayer había una gata una gata parió en la bodega y hay cuatro gatitos imagínate y ahí tengo tres gatos y una gata imagínate o sea va ya los apadrinó no sé qué voy a hacer pero no los voy a dejar samparados voy a buscar cómo los puedo ayudar y si no voy a tener que una gata una gata más una gata menos muy bien perfecto señoras y señores bien advenido un abrazo enorme 6 y 44 de la mañana ahora sí vámonos con cumpleaños eso ahora vamos 6 y 44 cumpleaños rosa 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 la maravillosa hable serio pues padrino rosita toala estás preciosa feliz 60 primaveras mi amor que hoy sea un día muy lindo que hoy te mimen te consientan y que la pases delicioso con toda tu familia rosita felicidades rosa un abrazo enorme a ver quién más tenemos para acá naomi moreira 17 años naomi felicitaciones que disfrutes tu día naomi naomi este elif famagul famagul son ahora son tabloqueada tabloqueada deysi sambrano cuantos años 47 años comadre deysi feliz cumpleaños que la pase hoy muy lindo que le compren la torta también se la apartan y le soplen la velita por el cumpleaños que la pase muy lindo el día de hoy eso felicitaciones para ella vamos con más cumpleañeros el día de hoy 13 de octubre 13 de octubre a ver vamos dana martínez 8 años felicitaciones dana que viva la cumpleañera todo el mundo está feliz vamos que más mi querido Anelito vamos Ketty mi querida comadre Ketty Blum 73 años que yo siento te bendiga que te llene de mucha salud y que sigas teniendo la dicha de ver crecer a tus familiares a tus hijos a tus nietos y que todo poderoso que es el señor te desee el mejor de los días la pase muy bonito el día de hoy felicitaciones entonces para todos ustedes 6 y 46 de la mañana nos vamos a un corte comercial y regresamos con lo mejor acá en el segmento deportivo copa tenemos absolutamente todos los detalles de este próximo partido que juega Ecuador Ecuador con Colombia mientras tanto vámonos un café y te llevo con más con 57 minutos continuamos con la información decenas de transportistas urbanos de Guayaquil paralizaron sus actividades como medida para pedir flexibilización en el pago de sus créditos bancarios también protestaron por el alto costo de los repuestos y del mantenimiento de sus unidades veamos la nota son dueños y choferes de la transportación pública quienes decidieron este martes dejar de trabajar porque llevan 19 meses de pérdidas esto les ha provocado que el 50% de sus ingresos caigan debido a las restricciones de circulación y disminución de pasajeros acatando así las resoluciones adoptadas por la pandemia pero la gente trabajadora como nosotros sufrimos el impacto y ahora estamos que no podemos comprar llantas que no podemos revisar los carros la cantidad que se produce ni siquiera alcanza para un mantenimiento de lo poco que ha habido estamos existiendo pero de allí en realidad estamos quebrados los señores de la ATM se nos llevan los vehículos por llantas lisas por humo y el cambio de aspecto no podemos hacerlo cada mes porque la situación no nos da a esto se suma otro problema con las financieras quienes ya han procedido a incautar las unidades porque sus propietarios no han podido pagar las litras cuando nos dieron el crédito por ejemplo a nosotros nos dieron con un aforo de 800 puntos entonces le decimos a ver no estamos diciendo ni 300 puntos háganos un balance un financiamiento con la productividad que estamos realizando me llevan el carro me lo secuestraron llegaron bajaron los pasajeros de evolución no dijeron ni en qué condiciones cogían el carro lleva esto nada sino que directamente se me llevaron mi herramienta de trabajo cuánto he pagado en letra he pagado siquiera 46 mil dólares yo estoy pagando 1450 mensual pero no me da no me alcanza con esta situación como le digo mi esposo falleció ahorita yo soy el pilar de mi casa solo en la ciudad de Guayaquil existen 1122 créditos que no han podido ser cancelados estos pertenecen a 40 cooperativas que operan en la urbe portiña ante esta situación los dueños de las unidades de transporte público se aposaron a lo largo de la avenida barcelona en el sudoeste de Guayaquil para desde aquí hacer algunas propuestas al gobierno nacional lo que queremos es conseguir un crédito para poder pagar la otra cartera vencida una tasa de interés un poco más blanda queremos honrar nuestros créditos pero con una capacidad de pago con un crédito prolongado por ello los propietarios de estos buses de transporte público urbano permanecerán en el sitio en espera de que las autoridades den una focalización de los combustibles y exista un incremento en el pasaje informó Carlos Julio Gurumendi Muy bien y con esta nota estamos poniendo punto final aquel despertar de la noticia mi querida Potra Muchísimas gracias José Luis que tengan un excelente miércoles estamos todos manteniendo la información a través de la señal de RTS en el despertar de la noticia que tengan muy buenos días Buenos días